¿Cuántas niñas bellas hay en esta noche aquí? ¡Wow! ¡Qué noto! ¡Ey! ¡Ey! ¿Se acuerdan de esto? ¿Sabes que soy el que te quiere, mi nena? ¿Se la saben? ¿Cómo va? ¿Sabes que soy el que te quiere, mi nena? De todas mis evas tú has sido la más bella ¡Princesa! ¿Seré tu fiel servidor? ¡Penilla reggaeton! ¡Puetedor! ¡Arquen en la casa! ¡Ragamuffin Killas! ¡Gracias mi gente! ¡Dios me los bendiga! ¡Les presento a Mr. Toba! ¡El lebrito fino! ¡Chia! Yo, 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 yo! Mr. Toba en la casa improvisando ¡Yay! Tengo el indicamento Pa' que la gata lo vea y lo lejos No te vale mi rolica Pa' se pega mi cuerpo Yo te juego, no te juego Yo le suelto mi pejuco Y no se ve a mi trapito ¡Aguanta! ¡Ey yo! ¿Cómo está mi gente de Nueva Orleans? Oye, qué bonitas están mujeres ¡Aquí todas están bonitas! ¡Oye! ¡Ey! No escuché, no escuché ¡Más gritos de fuerza a las mujeres! ¡Y los hombres! ¡Y los hombres! ¿Dónde están, pues? ¡Grite! Pero, no sé quién manda aquí ¡Mira más mujeres que hombres! ¿Dónde están los pantalones de los hombres? ¿Dónde están? ¡Para abajo! ¡Para abajo de los hombres! La mujer es lo más bonito que puede haber en el mundo Pero, la mujer, si es un pedacito, no puede vivir ¿Dónde están los hombres? ¡Ex! ¡Me desesperas! ¡Los vamos! ¡Mira más! ¡Mira más! Siento que me desesperas ¡Acérez, te lo pido, nena! ¡Quiero darte mi amor! ¡Voy a calentarte, quiero darte pasión! Siento que me desesperas ¡Acérez, te lo pido, nena! ¡Quiero darte mi amor! ¡Voy a calentarte, quiero darte pasión! ¡Y la encena, y no te dejas pena! ¡Que si tú eres mi sencilla, yo seré la buena! ¡Que si me hablas de dieta, yo tengo tu reserva! ¡Tu grupo fuera del herida, mi hermana! ¡¡PRO! ¡PRO! ¡PRO! ¡Quiero darte mi vida, sé que una acelta! ¡Deja que yo la mamesa! ¡Voy a calentarte, quiero darte tu! ¡Y si te sientes sola! ¡Te doy todo en su hogar! ¡No vayas, que me faquita, me estás con la barra! ¡PRO! 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 ¡Quiero darte mi amor! ¡Como ninguno la ven, este mundo lo puede hacer! ¡Para que pueda ser mi amor! 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 Siento que me desespera, hace de mi olvido, nena, quiero darte mi amor, voy a calentar, te quiero darte pasión. Siento que me desespera, hace de mi olvido, nena, quiero darte mi amor, voy a calentar, te quiero darte pasión. Hasta mi consultorio, llegó la hora de atenderle, mujer, hoy voy a revisarle, mami, de la cabeza hasta los pies. Usted tiene alta la temperatura, cuando la toco su cuerpo es que suda, para eso mal es mami, yo te acerco de la dura.